La empresa Cox Energy sigue adelante en sus proyectos de desarrollo de infraestructura energética en nuestro país. Está anunciando un acuerdo con Sumitomo Mitsui Bank Corporativo para acceder a una financiación de unos 120 millones de dólares para construir y poner en operación un nuevo proyecto fotovoltaico, pero nos emocione. No es aquí, es en Chile. Muy lejos en Chile. Muy lejos. Vamos a platicar con Enrique Riquelme, el presidente y CEO de Cox. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Darío. Oye, pues nomás nos emocionan aquí, hombre. Yo pensé que estos 120 millones de dólares se iban a invertir en nuestro país. Pero bueno, a ver, platícanos, ¿cómo va el desarrollo de Cox? Y sobre todo, independiente ahorita, cuéntanos este proyecto de Chile para que entendamos la importancia de promover más inversiones de este tipo en nuestro país. Bueno, pues Cox Energy es una compañía mexicana, es una hobby donde hemos integrado desde la salida a Bolsa hace casi un año ya aquí en la Bolsa de México en viva. Y tiene que ser un orgullo, ¿no?, de que sigamos empujando de una manera fácil, creciendo muchísimo. Y este ha sido un granito en uno de nuestros principales mercados, que es Chile. Al final, México representa más o menos un 10% de toda nuestra cartera por las integraciones y lo bien que nos ha ido la compañía. Y este proyecto es un proyecto que venimos muchos años desarrollando con un socio que es Sonevis, que es la plataforma de JP Morgan para energía solar a nivel mundial. Y creo que 170 megavatios para un proyecto de un grupo mexicano como Cox. Ahí en Chile, en este momento, trabajando con Banca Internacional, se habla muy bien del talento mexicano y del talento latinoamericano. Así que, muy buen proyecto y muy orgulloso de que haya podido anunciar hoy que el Banco Zunitón ha cerrado la financiación para construir un parque de 170 megavatios que va a dar aproximadamente casi para 200 mil poares de energía en Chile ese proyecto. Sí, muy interesante, Enrique. Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola. Enrique, coméntanos, ¿qué tanto apetito hay en la región de América Latina para estos proyectos de energía solar a partir de todas estas tendencias del cambio climático y, por supuesto, tener un medio ambiente más limpio? Bueno, la parte del medio ambiente es fundamental, pero ya no es solo ese tipo de análisis en el que hay que hacer. Es la energía en América Latina más barata, no hay duda. El costo de generar un megavatio de energía solar supervoltaica es inferior a cualquier tipo de tecnología que hay en América Latina. Eso quiere decir que con la demanda de crecimiento, de la demanda energética en América Latina y para ser un mercado, una región mucho más competitiva industrialmente en todos los sentidos, pues, a solar, sin duda, la tecnología por excelencia, ¿no? Obviamente, acompañado en muchos casos de otra parte de la matriz energética, pero a solar es clave. Creo que los próximos, desde ayer, siete años, ocho años, se van a hacer más de 240.000 megavases nuevos en América Latina, en renovables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que probablemente nuestro plan estratégico es un uno y medio de toda esa nueva generación que viene, siendo la única compañía en bolsa de renovables en América Latina y pudiendo llevar y alcanzar a un mercado incomparable en ninguna región del mundo. Entonces, creo que sin duda es la tecnología adecuada. Bueno, pues, es muy paradójico, ¿no? Son mexicanos, son la única empresa, si bien entendí, que está cotizando en bolsa en la región, en el sector energético, pero pues no se va a poder hacer nada aquí en México. ¿O cuál es tu expectativa con relación, Enrique Riquelme, pues a esta ley de hidrocarburos y a toda esta alta litigiosidad que hay, las denuncias de Estados Unidos, y no sería Canadá, que es todavía más beligerante en el tema, en el contexto del Tratado Libre de Comercio? Bueno, creo que sinceramente hay dos partes. México es, para nosotros, y así es en todos los estándares, el mercado por excelencia para los próximos años para la renovable, sin duda alguna. Sí que es cierto que venimos de una ola muy positiva hasta hace unos años con la reforma energética y probablemente nadie se esperaba el crecimiento de las renovables tan rápido y ser la energía tan barata como está siendo, y eso conlleva a unos cambios que han habido, ¿no? Para nosotros como COX no tenemos ninguno de los proyectos, ya desinvertimos lo que teníamos antes de... En el 2019 ya desinvertimos en su momento de los proyectos que llevamos en operación en México, pero empezamos a crecer en paz para el futuro. A día de hoy seguimos, y ahora mucho más potentemente con la salida de algunos grupos, creciendo en producto, creando proyectos para el futuro. México va a ser sin duda el lugar en el mundo que va a ser la casa de las renovables, sin duda alguna. Y en este momento también nuestro objetivo es arrancar construcción dentro incluso de este sexenio de unos 350 a 400 megavatios, que va a ser la inversión de unos 250 millones de dólares aquí en el país. Tenemos ya, esperamos dar próximamente buenas noticias como la de Chile para seguir invirtiendo en México y comprar algunos activos también, ¿no? Vas a decir que en México le queda mucho camino todavía, pero bueno, vamos lento pero con buen paso en general. Va a ser una tecnología clave para el crecimiento y desarrollo del país. Pláticanos un poco sobre este proyecto en Chile. Enrique, ¿cuándo estarían comenzando todo este proyecto fotovoltaico? La obra ya comenzó, se cerró la financiación el sábado pasado, la obra ya ha comenzado, esperamos estar la planta en operación final del primer trimestre del próximo año, y esto va a suponer una inversión de unos 140 millones de, 130, dependiendo de la estructura que finalmente veremos, viendo si más tamaño, al menos un poquito más tamaño si se pudiese, pero finalmente le va a dar casi 200 mil oares de electricidad. Esto lleva también la venta de la energía 20 años ya prevendida en dólares, y eso hace que sea un proyecto muy estable, con un muy buen socio como es Soneis, que es la plataforma de U.P. Morgan, para energía solar, y donde es un paso más nuestro en Chile. En Chile, aparte de este proyecto, también tiene 270 megavatios, tenemos otro de 308 megavatios, y nosotros solo esperamos también que en los próximos meses, semanas, podamos dar otra buena noticia de cierre financiero del Proyecto China. Cuando hablamos de deuda, al final es a nivel de proyectos, no para la compañía, va a asociar ese proyecto. Y tenemos en construcción otros paquetes de unos 40 megavatios de proyectos más pequeños, que es un conjunto, que es más 40. Y luego tenemos mucho más proyectos. Y además, probablemente la siguiente semana, aunque anunciaremos que vamos a entrar en el mercado, si yo estoy de comercialización de electricidad, también en el mercado chileno y en algún otro mercado más. Así que como en Chile, es una gran oportunidad para crear empleo. Pues qué lástima que todos estén volcando hacia otras regiones y países de nuestro propio continente. Enrique Riquelme, presidente y CEO de Cox. Muchísimas gracias, Cox Energy América. Muchas gracias por la entrevista. A ustedes. Gracias. Gracias.